¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a la World Truck de Darksiders, episodio número 42, misiones secundarias. Y sí, ya seguimos con esto, ahora hacemos las de Oran, en donde, bueno, primero les vamos a mostrar dónde está Oran. Y lo importante de esta misión, que la pueden hacer una vez que ya les hayan dado, bueno, que hayan hecho los primeros dos calabozos en donde liberan primero la lava, que sería el fuego, y después el agua, las lágrimas. Una vez hecho eso, nos dan una llave con la cual ya podemos despertar a las rocas. Bueno, ya una vez que podemos despertar a la piedra y a los guardianes y charala, podemos empezar a hacer esta misión. La podemos hacer casi casi desde el inicio del juego, no es necesario tener que acabarlo. No nos dan tanta experiencia, pero pues bueno, algo es algo, dijo el diablo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita como pueden ver, ya les marqué en el mapa por dónde está este Oran. Nos vamos directamente hacia dónde está él. De hecho, también nos las pueden marcar si todavía no han hecho mucho del juego. Una vez que estemos despertando a una de las piedras antiguas, o sea, en el último calabozo de este mundo, nos va a hablar sobre Oran, o sea, técnicamente en el último calabozo, sí. Entonces, pues si venimos y lo buscamos antes, como no tenemos la llave que necesitamos, simplemente no se despierta. Muerte dice, algo me falta. Una vez que lo despertamos, pues nos empieza a hablar de que está medio aburrido, que necesita nuestra ayuda, y bla, 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 bla. Sí, perdón, es que me mandaron un Twitter y es así de que estaba viendo el Twitter y eso, amigos, una mega disculpa. Esperemos que la World Truck les sirva. Recuerden que si se suscriben al canal van a encontrar la World Truck completa de Darksiders 1 y 2, en donde están todos los videos de cómo hacer, bueno, en Darksiders 1 pues todo, y en Darksiders 2, misión principal ya está todo arriba, misiones secundarias las estamos subiendo en el transcurso de estos días. Y después de eso nos echamos calabozos y el laberinto también los ayudamos. Ajá, 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 me siguen mandando tweets ahí, ahí, ahí. Pero bueno, ya aquí es mucho bla, 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 un poco de esto, un poco de aquello, les vamos a enseñar dónde están las cuatro partes. Y, este, pues nos vamos, o sea, esta misión no, afortunadamente no nos tenemos que meter a ningún calabozo ni nada. Ajá, 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 entonces por favor suscríbanse si quieren encontrar más World Trucks, mientras más suscriptores vamos teniendo y vamos teniendo más likes y comentarios por parte de ustedes, nosotros podemos hacer más World Trucks. Ahorita, pues terminando esta, yo espero empezar a subir una que ya se las empezaba a deber, entre otras cosillas, este, ya verán en los siguientes días, espero que les guste. Y no olviden seguirnos también en Facebook y Twitter, en donde podrán encontrar, este, pues reseñas de otras cosas que estamos haciendo en el canal. Como la primera parte está muy cerca de aquí, la verdad es que dije, no, pues mejor les enseño por dónde está, para que vean que no estaba tan, tan, tan lejos. Está aquí luego, luego, como pueden ver, aquí nos lanzamos. Este, creo que esta es una pierna, en las cuatro partes se dividen, obviamente, en las dos piernas y en los dos brazos. De aquí, pues, aquí yo obviamente se los edito, más o menos les enseño por a dónde nos tenemos que ir, que es por el caldero, para que ahí se teletransporten. Yo tal vez le adelante un poco más, para ya mostrarles exactamente a qué parte debemos de ir, pero pues la teletransportación del caldero nos echa mucho la mano. Y aquí está la siguiente parte. Vámonos por acá, por este lado. También ya estamos a punto de comprar una nueva capturadora, entonces espero, pues, que ya la siguiente World Truck esté totalmente otra vez con audio y todo. Y muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por seguirnos, bueno, por, en Twitter, más que nada en Twitter, como nos comentan. Ojalá también lo hicieran en Facebook, en Facebook lo hacen dos, tres, ni más por mensajes privados, no sé por qué son tan penosos. Recuerden que también ya estamos a punto de estrenar la página web, bueno, de hecho la página web ya está, la pueden ver aquí en la descripción del canal, pero va a haber algunas mejoras que verán, este, porque está todavía en construcción y ya le estamos metiendo contenido, por si también quieren ver nuestras reseñas. Por aquí, bueno, ya les mostré dónde está el siguiente punto. Lo despertamos, creo que está, bueno, fue un brazo, ahí está la otra pierna, solo nos falta un brazo más. Recuerden ver más o menos en el mapa, todo lo hacemos en el mundo de las pruebas, todo, 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 es súper rápido hacer esto. Ahora nos vamos por acá, si no me falla la memoria debe de estar por aquí. Por aquí ya salió este logo de nuestros amigos Los Gamers Online, los cuales hacen updates semanales increíbles, súper divertidos, llenos de información, le pueden dar click al logo y los manda directamente a su canal, o también pueden ver en la descripción su link que los lleva al canal. Y bueno, aquí, o volví a editar para que se saltaran varias cosillas que no estaban, como pueden ver, aquí, en esta parte del desfiladero de las sombras, ya está la última parte de Oran. Entonces, pues bueno, ya me vine por acá, y le dije, a ver Oran, ven para acá. Ya lo despertamos, y es el otro brazo que se va hacia allá. Y bueno, aquí ya saben dónde está Oran, así que yo le vuelvo a editar una pequeña parte. Para que más o menos vean cuánta experiencia nos da. Nos vamos otra vez por este lado, y recuerden que Oran está por ahí en el agua, entonces ya regresamos acá con él, hablamos, lo despertamos, y vuelve a activar toda la piedra. Una vez esto, pues les da la experiencia que ustedes necesitan, y sería técnicamente todo. Esperamos que les haya servido el video. Recuerden que seguiremos subiendo las otras misiones secundarias. Y muchas gracias por seguirnos, bueno, por haberle dado like al video, si les sirvió. Y ojalá se suscriban al canal, para que esta comunidad siga creciendo para ustedes. Ahí ven, nos da 494 de experiencia. Recuerden que es una de las primeras misiones secundarias, entonces es poca. Y técnicamente es todo amigos, que estén muy bien y nos vemos a la próxima.